Se va la primerita maestro ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Es su fiesta, su noche! ¡A ver a vueltina! ¡Una vueltina! ¡Una vueltina! ¡Una vueltina! ¡Alegría, alegría! ¡Esos paruelitos! ¡Esos paruelitos! ¡Vamos! 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 hacia arriba, yo voy yendo la fraca, la fraca, la fraca, la fraca, la fraca, la fraca. Vamos. Díselo. La frutita, palomita. ¡Seso! ¡Dónde están los invitados, mazalénes! ¡De esas palomitas! Al centro, adentro La Vuelta, la Vuelta, la Vuelta Felicidades, en este 20-24 Esos 35 añitos del cumpleaños Dicen Hay un patapo de muller Y guitarra y bailando chan y baronita La Vuelta, la Vuelta La Vuelta, la Vuelta La Vuelta, la Vuelta Alvarito, 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 garzón Garzón, garzón Esa es cerveza para Ewi ¡Estás listo, garzón! ¡Qué buenísimo! A ver, Ganchito, ganchito Qué suene esa charola, mi garzón Vamos, dili qué salió Oh, es de plata esa charola, es de plata, ¿no? Por eso no suena. No sonó, sonó laca. A ver, los que están sentados, salud, salud también, brindamos, brindamos, con heladito, eso. Ahora si seguimos, Cuequita Boliviana, según lo que falta. Y las palmas se rima, las palmas se rima, las palmas se rima, así, así, así. Cuequita Boliviana. Ese abrazo, a ver, era su esposo, a ver, para el cumpleaños, ese besito. Dijimos abrazos. Otra vez, Nelson.